Gracias a Dios por un día más de vida, por la oportunidad que me da de estar en este club. Un agradecimiento especial a alguien que considero mi amigo y a mí que admiro mucho en el partido futbolístico y personal que es Alex de Lloinaga, el agradecimiento de la primera la lectiva, percibido el amor, y mi licencia con él. Estoy muy contento acá. También quería dar un agradecimiento especial al Jimmy Junior, porque él fue el primero que se comunicó conmigo sobre este sueño. Yo siempre hablo de sueño. Cuando digo sueño, significa netas. No es sueño, no es mentes. Este nuevo sueño para mí se especula mucho el tema de la selección y todo. Yo quisiera dejar un poco el amor de esa manera. Yo acá me debo a Lidia de Loja y el tiempo que esté acá es seis meses, por lo menos para ahora, es pensar solo en lo que es el equipo que he estado. Me he comprometido con el equipo, no pensar en otra cosa. Somos un equipo solo. Estoy muy contento de estar acá. Estoy agradecido con todas las personas con las que encontré hoy, con las que están en el hotel, con las que van a ir por la calle, y Vicente se recuadra, así que lo único que puedo hacer es no instalar mucho, pero la cancha siempre. También contento de encontrar a un gran amigo como yo. Lidia de la comienzo hace mucho. Lidia de la comienzo hace mucho. Pero es un amigo no solo de todo, sino personal. Vivimos muchos años cerca de la casa. Yo vivía con equipo. Así que esto es un tipo contento. Podemos ser la más muy duro en lo que es el equipo. Sobre todo el alma de un equipo que le he echado. Entonces ese compromiso, esa responsabilidad, no presión, para mí existe la presión, existe la responsabilidad y la diferencia que marcan los jugadores cuando la aceptan. Entonces todavía esa alma de la he echado no la he visto, pero sé que es muy grande esa hambre de club, la que tengo yo ahora. Así que agradecerles mucho. Estoy muy contento de estar acá. Y el resto de compromiso y es hermoso y yo que tengo. Aprovecharle el tipo que está acá a la hora del pasado es para darle más duro a las situaciones. Yo vine a mi camino hace ya bastante tiempo, mucho tiempo diría yo, y me siento muy feliz por ello. Entonces, de ahí para allá, no me arrepiento de dar lo que hice en la vida, hay cosas que sí me duelen, siempre estaría en la vida de la misma manera de frente. Y me hace ser la persona que soy ahora. Así que estoy muy agradecido nuevamente por la directiva y el resto de años en la cancha.